Aca rime mucho la orilla José Nomás la pasen en medio va ¿Sale todo? ¡Sale todo! ¡Sale para acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo te la tomo! ¡Yo te la tomo! Mira, párate ahí No te vas a caer el delirme para recogerte No te vas a ir al alba Puro paisaje si te la vas a bajar va a ser el problema si me ríe si te la vas a bajar porque veo el carro desde aquí el carro rojo al mismo año lo veniste algún día todo esto será mi amor una vez un día se ve una vez un día que hay que ir aclarar se cargan se aclaran se aclaran los venados ya no están ya estaba comiendo y una casa, vean la presa la pura cúpula de agua que no... ¿Dónde dejamos que es allá? 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 ¡Ya lo queremos! ¡Ah! ¡Sígueme! ¡Todo trae el cabello! ¡Vamos por él! ¡Ey! ¡Quítate aquí! ¡Ahí está bien! ¡Ah! ¡Ay, yo también! Yo quería salir... ¡Esto es muy bueno! ¿Qué es lo otro? ¿Ya quiero decir? ¡No! ¡Me chondo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde dejamos que es allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!